Pues me inyecté solución salina más, me inyecté 8.000 centímetros cúbicos, serían como 8 litros, yo tenía 5. Y bueno, no es una operación en sí, es una, o sea, como que lo relleno, ¿no? Porque yo tengo ya las prótesis puestas. Sí, o sea, yo recomiendo más esto de la solución salina porque es más seguro, es agua. Lo otro es silicona y si la silicona, si es un buen tamaño, se rompe, o sea, obvio que te puede tapar las arterias y te puedes hasta morir, pero... Tengo una cicatriz, o sea, pues bastante grande abajo. Por ahí tengo una válvula donde el médico abre poquita piel y mete por ahí la solución salina hasta rellenar la prótesis, hasta que yo le, incluso yo estoy despierta y le voy diciendo hasta ahí, hasta ahí o más, ponme más y así. Mando un saludo muy grande para toda la gente regia de Monterrey, de parte de Sabrina Sabro, besotes. Mando un saludo muy grande. ¡Gracias!